La Secretaria de Cultura Alejandra Frausto y miembros de su equipo como la Subsecretaria de División Cultural Natalia Toledo, se encuentran instalados en el Palacio de la Cultura a partir de este 10 de enero. Antonio Martínez Velázquez, director de Comunicación Social, comentó sobre la mudanza de esta dependencia. Para el proyecto de Tlaxcala, si bien el despacho de la secretaria, desde luego la oficina de comunicación, va a estar una subsecretaría por lo menos, está hoy la subsecretaria Natalia Toledo, que es la titular de la de diversidad, y algunas direcciones. En esta primera etapa, además del despacho de la secretaria, habrá una rotación de algunas áreas que se estén viniendo a trabajar aquí todos los días. Son 25 personas las que al momento operan en Tlaxcala, una vez terminada la adecuación del espacio. Uno de los proyectos es que la delegación del INAH o parte de la delegación del INAH pueda operar aquí mismo, en este inmueble, que algunas direcciones muy específicas de los nuevos proyectos de cultura comunitaria, de cultura alimentaria, puedan operar ya al 100% en el estado de Tlaxcala. FONART, también FONART se viene a la Secretaría de Cultura. Se compartirán algunos espacios como la galería y otros, seguirán bajo el resguardo del ITC, como el Salón de Danza y el Acervo. En la parte del sótano de este edificio, estamos pensando un proyecto que esté más vinculado con la cultura digital y los jóvenes, para que siempre sea un espacio vivo. En estos primeros 45 días se ajustará la agenda de reuniones entre la Ciudad de México y las oficinas de la nueva sede en Tlaxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.